Hace más de cuatro décadas, el cuerpo de Charles Chaplin fue el centro de un incidente extraordinario y macabro. El 1 de marzo de 1978, un grupo de ladrones se llevó su cuerpo con la intención de exigir un rescate millonario. ¿Qué desenlace tendrá este inusual suceso? Mira este video para descubrir la fascinante historia detrás del robo del cuerpo de Charlie Chaplin. Charles Chaplin falleció el 25 de diciembre de 1977 a la edad de 88 años, víctima de un derrame cerebral. Fue enterrado en Corsier-sur-Bevey, Suiza. El 1 de marzo de 1978, el sorprendente robo del cuerpo de uno de los más grandes visionarios del cine sacudió al mundo. Bajo una intensa lluvia, dos individuos pasaron horas excavando la tierra en busca del ataúd de Chaplin. Al final, los ladrones abandonaron la escena, dejando un montón de tierra junto al vacío donde se suponía que yacía el ataúd. Su plan era que la policía descubriera el robo rápidamente para que al día siguiente la noticia se difundiera ampliamente. Durante diez días, la policía suiza y la Interpol rastrearon pistas sobre el paradero del cuerpo y los culpables del robo. La información falsa proporcionada en llamadas anónimas confundió la investigación, retrasándola en el tiempo. Algunas de estas llamadas llegaron incluso a amenazar a los hijos de Chaplin, creando un clima de terror en la familia. La falta de noticias sobre el robo del cuerpo de Chaplin llevó al mundo a especular sobre lo sucedido, generando varias teorías, algunas de ellas puramente conspirativas. Una teoría sugería que el asalto fue perpetrado por antisemitas, ya que se rumoreaba que Chaplin, enterrado en un cementerio anglicano, era judío. Otra hipótesis apuntaba a nazis que se oponían a la sátira de Adolf Hitler que Chaplin hizo en la película El gran dictador. También se especuló con la posibilidad de que los ladrones fueran admiradores de Chaplin, quienes lo habrían robado con la intención de enterrarlo en Inglaterra, su país natal. Resulta curioso cómo esta historia, aunque siniestra, adquiere un toque pintoresco. Los ladrones que se llevaron el ataúd de Chaplin eran inexpertos y poco preparados. Al principio exigieron un rescate, pero luego comenzaron a negociar el valor del mismo. Cada vez que llamaban a la mansión de la familia Chaplin, los secuestradores parecían nerviosos y adoptaban una voz diferente en cada llamada. Además, cambiaban las cantidades solicitadas en cada comunicación. Inicialmente, exigieron 600.000 francos suizos, pero la viuda de Charles Chaplin, o una, fue firme y se negó a ceder ante la demanda. Ante su negativa, los ladrones optaron por pedir la misma cantidad, pero en dólares estadounidenses. Una Chaplin mantuvo su postura firme sin titubear ni un momento. A pesar de que el rescate inicialmente solicitado era de 600.000 dólares, ella se mantuvo inflexible. Finalmente, los secuestradores redujeron la cantidad a 500.000 dólares, pero la viuda de Chaplin siguió negándose rotundamente. Finalmente, acordaron un rescate de 100.000 dólares estadounidenses. Sin embargo, lo que los inexpertos ladrones no anticiparon, como cualquiera lo haría, fue que, al realizar el intercambio con el cuerpo, se encontrarían con un grupo de policías esperándolos. Durante el acuerdo, se acordó que el mayordomo de la familia llevaría un maletín con los 100.000 dólares a los criminales. Un policía suizo se disfrazó como el mayordomo que respondía a las llamadas. Se dirigió al lugar de encuentro conduciendo el Rolls-Royce de la familia. Sin embargo, un cartero local se percató de que un desconocido conducía el vehículo de los Chaplin y lo siguió. La policía lo detuvo por error, lo que impidió que se llevará a cabo el rescate. Los ladrones indicaron que llamarían nuevamente a la residencia Chaplin para renegociar el rescate el 17 de mayo a las 9 y media. Ante esto, la policía decidió implementar una operación de vigilancia en más de 200 cabinas telefónicas en Lausanne. La estrategia dio resultado y los delincuentes fueron arrestados. Se identificaron como Roman Guardos, un polaco de 24 años, y Gancho Ganev, un búlgaro de 38 años. Ambos eran mecánicos y se encontraban en una situación financiera precaria. Confesaron que planeaban cometer un delito para obtener dinero rápido, pero sin recurrir a la violencia. La idea de llevar a cabo el robo surgió cuando los ladrones se hicieron eco de una noticia en el periódico sobre un caso similar, donde alguien había hecho lo mismo y había solicitado un rescate. Guardos, el cerebro detrás del plan, recibió una condena de cuatro años y medio de trabajos forzados. Los ladrones decidieron enviar una carta a una Chaplin pidiendo perdón. Sorprendentemente, ella optó por perdonarlos. Los hombres recordaban haber sepultado el ataúd en un campo de maíz. Sin embargo, durante el tiempo en el que intentaron renegociar el rescate, hubo muchas lluvias y la plantación creció densamente. El agricultor propietario del campo de maíz se quedó estupefacto al ver a la policía allí. Cavaron hasta encontrar el cuerpo de Chaplin, que volvió a ser enterrado en su tumba. ¿Cómo lucía el lugar donde descansó brevemente Charles Chaplin? Se notaba claramente la diferencia en el terreno donde había sido enterrado.